Soy estudiante del CEA y con mucho orgullo soy familia televisor. Considero que yo apenas voy empezando en esto. La verdad es que grabar, pues, La Rosa... Entonces yo les dije a mis papás, saben que yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. La actriz Aranza Peña falló recientemente en un accidente. Nuevamente el mundo del espectáculo se encuentra de luto. Luego de darse a conocer la desafortunada noticia de la pérdida de la vida de una joven famosa de tan solo 25 años de edad. Una joven que terminó con sus sueños truncados a causa de un desafortunado accidente. De acuerdo con los primeros reportes que se manejan, esta actriz de 25 años de edad perdió la vida en un accidente automovilístico el pasado 6 de agosto. Accidente en el que aparentemente la joven habría impactado con su vehículo a una gran velocidad contra un poste. Y pese a que los servicios de emergencia llegaron al lugar para brindarle atención médica, desafortunadamente ya no pudieron ayudar a la actriz. Misma que ha dejado entonces un gran vacío en las filas de Televisa. Conocida por ser amante de los viajes y con un gran futuro por delante, los sueños de la actriz de Televisa, Aranza Peña, se esfumaron entonces el pasado domingo luego de este desafortunado accidente. La noticia de inmediato causó conmoción entre sus seguidores y también entre sus compañeros de trabajo, quienes de inmediato quedaron sorprendidos al enterarse que una mujer tan joven como ella había perdido la vida. Y es que para conocimiento de muchos, Aranza ya había figurado en grandes producciones de Televisa, razón por la cual entonces su pérdida fue realmente muy lamentada por todo su público. Fue a través de una publicación en las redes sociales donde a través de la cuenta verificada del CEA de Televisa, se confirmaba la pérdida de la vida de esta actriz. Con profunda pena nos unimos al pesar que justamente embarga a los familiares y amigos de Aranza Peña. Es parte de lo que se lee en la publicación acompañada por una fotografía de Aranza. A pesar de su corta edad, su fama comenzó a crecer rápidamente gracias a su participación en programas de alto rating como lo es La Rosa de Guadalupe o como dice el dicho. No obstante, esta joven actriz ya había participado en otros proyectos pequeños, como justamente sería La Hora Nacional o Esta Historia Me Suena. Cabe mencionarse que a la par de su carrera como actriz, también el nombre de Aranza Peña en las redes sociales era conocido, pues justamente ella ya estaba comenzando a figurar como una de las influencers más reconocidas del país. De hecho, en su cuenta de Instagram ya contaba con alrededor de 100.000 seguidores. Esta se trata de la segunda pérdida que ha ocurrido en el mundo del espectáculo en menos de 5 días, pues recordemos que también el pasado viernes 5 de agosto se conoció la pérdida de la vida del actor peruano Diego Berti, quien justamente perdió la vida en su país natal al caer del décimo cuarto piso del edificio donde vivía. Así que podemos llegar a pensar que nuevamente está por cumplirse esta leyenda de las tres pérdidas que siempre ocurre en el mundo del espectáculo. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.